¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka y espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaba de aparecer un nuevo jefe mítico con su nueva arma mítica. Así que vamos con el intro y les enseño esa ubicación. El nuevo jefe mítico acaba de salir el día de hoy y se llama SIG. Este jefe nos va a dar una de las nuevas armas. Esta nueva arma es la pistola de rayos quimera mítica, la cual está bastante, bastante buena. Por eso vamos a tener que venir a Hidro 16, que es la ubicación que tenemos aquí en pantalla. Ahorita les pongo el mapa. Pero lo que les recomiendo es que vengan, looten, quédense bien armados, porque lo que vamos a hacer es hacerle bastante, bastante daño. La ubicación va a ser aquí, en esta zona del mapa. Así que una vez que ya estén looteados, que ya tengan armas suficientemente buenas, ahora sí amigos, vamos contra él. Como ven, en la zona de acá abajo ya hay esporas o huevecillos, que son estos. Nosotros lo rompemos y salen los aliens, que salen aquí. Los cuales si nosotros dejamos que nos toquen, lo que va a hacer es que nos van a bajar vida, con tal de tener un poco más de movilidad. Así que simplemente lo que vamos a tener que hacer aquí es matar a este jefe. Con la precisión perfecta que me cargo, por cierto. Ahí está. Ahí, mira, deja que venga. Perfecto, ahí está. Hacer darle lo máximo que se pueda de daño. Tengan cuidado porque hace bastante daño. Ahí está. Y como ven, nos deja aquí la pistola de rayos de SIG y cortecitos. Ahí está. Que es esta arma. Estos son los aliens, nosotros sí los disparamos. Ahí está. Y lo que pasa es que si nos dejamos agarrar, nos va a bajar la vida, pero vamos a tener muchísima más movilidad. Vamos a ver que somos más rápidos y vamos a estar moviéndonos mucho más rápido. Para quitarnos los aliens, bastante fácil. Lo que podemos hacer es que esos aliens, lo que evitan es el agua. Si nosotros nos metemos en agua, nos los vamos a quitar. Pero también si nos metemos a escondites, se nos van a ir. Bueno, ahí está. Se nos va. Dejamos el escondite. Y si no lo matamos, nos va a tomar otra vez. O sea, ahorita nos vamos a hacer con el agua. Y lo máximo que nos pueden bajar de vida es hasta 60 de vida. Si nos dejamos así comer y que nos esté tomando, hasta 60 de vida nos va a dejar. Y ahí vamos a tener un gran problema. Necesitamos agua más profunda para que se vaya. Necesitamos estar nadando realmente. Entonces vamos a ponerse en la cámara rápida. Aquí llegamos a una zona donde el agua es más alta. Y ya ven, como ven, se va. Hay que ver el parásito. Entonces simplemente lo que hacemos es matarlo. Y ya con eso ya no tendremos problemas. Entonces amigos, este es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.